...cochito, hiciste cerro Federico. Se fue Aníbal Vera, ingresó con la camiseta de número 2 del cerro Mercado. Sí. Mariano Mercado. Gol, 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 gol. Gol. Muy centro porque yo lo hizo. Juan, Juan, Juan. Juan Charro Samaniego viene el primero. No estábamos fijando justamente la variante del cerro. Y aparece Samaniego haciendo gol de cerro. Cerro gana el millón a cero. Lo hizo Samaniego Federico. Y vaya, se entró con el pie derecho Mercado para buscar el remate que encontró Samaniego. Con una gran definición, dos manos haciendo la maniobra de distracción. No pudo Tabarelli. Gran definición. Sánchez tira. Maniobra no estable. El renal de Alco. Mano Pedal. Mortero, Mortero, Mortero. Qué figura Mortero. Mano Pedal Federico. Impresionante el toque de Mortero. Mortero, se lo tiene que dejar a Mortero para patear, pero no sé si eso va a ser posible. Amarilla para Aníbal Espínola. Estaba mejor cerro. Gran jugada colectiva de Olimpia. El penal indiscutible. Aquí el Loco González ubica. Va aquí que a la portería. Mortero. Enchufadísimo, lo habíamos dicho. Mortero, vale. Espléndida figura en Olimpia. Astuto, despierto. Provocando la mano. Ahí está Pavón protestando. La lábito Pavón tiene una amarilla. Vamos a ver quién le pega. Es el Loco González. Habíamos dicho. Él fue para buscar el balón. Ahí pone el Loco. Indicaciones de Pipani. Va Quique a la portería. Mucha charla, Pipanio. Mucha charla. El que tira es el Loco. Quique a la portería. Quique le dice al Loco. Acordate, Loco, que te saqué una del tiro libre. Te acordás, le dice Quique a Loco. Aparece el Loco. ¡Quique, Quique, Quique! ¡Al poste derecho, Federico! Extraordinario, Casanova. El remate del Loco. Como decía Arturo, recordando aquel tiro libre. Ahora se la saca. Se pierde la posibilidad. Fundación total en Olimpia. Quique, gran figura en la portería de cerros. Quique Casanova. Que ahí ha sacado una de un pilolín.